Hola, soy Tracy Tocohama Espinosa y es un placer hoy día compartir con ustedes alguna información sobre este nuevo campo de mente, cerebro y educación o la cruce de educación, neurociencia y psicología. Eso parte de una idea no tan nueva. Hace varios años Leslie Hart hizo una propuesta o una observación hacia los docentes que realmente no se puede o no se debe meterse en el campo educativo si no saben algo básico sobre cerebro. Entonces partimos de esta perspectiva que nosotros docentes tenemos que saber más sobre el cerebro porque es el órgano de todo aprendizaje. Entonces tenemos que ser más familiarizados de cómo funciona, qué influye su rendimiento y cómo maximizar el buen uso de momentos de enseñanza y aprendizaje para tener mejores resultados en el aula. Entonces hoy día vamos a enfocar entonces la ciencia en el arte de enseñar que tiene que ver con el fundamento de ciencias duras como neurociencia y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para hacer esto quiero probar un poquito sus conocimientos previos sobre el campo. Después vamos a revisar la información al fondo de dónde nació y de dónde salió esta información y de ahí vamos a jugar un poquito en un juego de verdadero o falso para ver qué tal ustedes y sus conocimientos sobre el cerebro en comparación con los expertos para que podamos ver exactamente las áreas que necesitamos profundizar más. Entonces, si les pido ahorita que hagan esto, cogen cualquier papelito y le doblan la mitad y básicamente de un lado quiero que pones una carita feliz y un lado un señal de interrogación, de dudas. Del lado que tiene la carita feliz ponga cualquier cosa que conoce sobre el cerebro y aprendizaje. Y al lado derecho indica por favor por lo menos una cosa que no sabes o has escuchado o quieres confirmar o parece un mito pero no estás seguro o está en la prensa popular que quieres confirmar. Por ejemplo, los cerebros de hombres o mujeres son diferentes o solo utilizamos 10% del cerebro o cualquier otra cosa que has visto en la prensa recién. Entonces, toma exactamente 60 segundos para hacer esto. Ahora, resumo que ya he terminado esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día? Entendemos que ha sido abusado este pobre término de aprendizaje basado en el cerebro, enseñanza basada en el cerebro. Y cualquier cosa con la palabra cerebro o neuro es súper sexy. Hoy en día hay neuromarketing, hay neuro this, neuro that. O sea, cualquier cosa que utilices palabras le hace súper popular. Entonces, le hace muy difícil entender realmente qué es buena información y qué es mala información en ese campo. Entonces, la idea es de salir de esos mitos y fundamentar nuestra práctica en buena información. No solo lo que es de moda, pero buena práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos si nosotros como docentes no empezamos a documentar mejor nuestra práctica, si no basamos nuestras intervenciones en el aula basado en evidencia, realmente nuestra arte, que ha sido misteriosa a otras personas, no llega a ser fundamentada en ciencia. Y no hay suficiente información hoy en día para documentar y mostrar cómo exactamente la ciencia puede apoyar nuestra arte de enseñar. Y debemos conocer esto para poder explicar y saber por qué. Por qué funciona cierta intervención en el aula y no otros. Y eso es importante para poder fortalecer lo que sería nuestra profesión. Entonces, esto nació como una tesis de mi doctorado, donde estuve tratando de encontrar lo que es el cruce de neurociencia, pedagogía, psicología. Y al desarrollar el concepto, encontré el lindísimo mundo de interdisciplinaridad, o sea, la mezcla de información. Porque cuando hablamos de neurociencia, simplemente no estamos hablando de un solo ciencia. Hay muchas cosas que son sub-áreas. Por ejemplo, la neuroética, o lo que es neurociencia cognitiva, o neurobiología. Cuando hablamos de psicología, hay diferentes campos. Hay psicología de desarrollo, hay otro tipo de psicología también, o sea, psicología cognitiva, psicología social, que también influye en educación. Y en educación tenemos diferentes ramos también, tenemos diferentes edades, pero también tenemos gente que especializa en el área de psicología educativa, o lo que sería problemas de aprendizaje. Y cada uno de esos tiene aún más sub-áreas. Entonces, al ver ese tipo de ciencia, estamos mirando varios complejos interacciones entre dominios de conocimiento que anteriormente no estuvieron parte, o no eran parte, de la formación docente. Cuando ustedes, cuando yo fui formado como docente, realmente aprender sobre el cerebro, aunque suena lógica ahora, no era lo más común en ese momento. Entonces, encima de todo esto, también tenemos que entender que cada una de estas áreas, esas ciencias, tienen lo que sería su propia epistemología, filosofía y historia. Y por ende, son cosas bastante más complejas. ¿Por qué? Porque cuando un neurocientífico decide ver el mundo, su sistema de análisis va a ser hasta el nivel de neuronas. Y un psicólogo va a ver lo que es el comportamiento de una sola persona. Pero nosotros, educadores, en muchos casos estamos manejando grupos o gente en conjunto en aprendizaje social. Entonces, estamos analizando distintos niveles de análisis. Y eso sí le causa problemas cuando empezamos a hablar. Entonces, cuando yo hablo con un neurocientífico, en general, tenemos que decidir qué sería nuestro punto de encuentro en términos de información, porque ellos no entienden la complejidad del aula. Tantas diferentes personalidades en un solo lugar. Están más acostumbrados a pensar en el laboratorio, donde controlan por todos los variables. Y no es la vida real. Pero para poder aprender, entre nosotros tenemos que saber, o sea, y poder conversar y manejar el vocabulario entre disciplinas. Y, en general, psicología ha servido como un puente, la verdad, entre las dos de ciencias duras y ciencias más suaves como lo que es la educación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de día? Hablamos un poquito de diseño inverso, lo que sería la planificación inversa. Hay que definir primero cuáles son los objetivos. En educación siempre expresas objetivos en términos de competencias. Lo que sería el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes. En este contexto, para mí, las competencias esperadas o mis objetivos para ustedes, es que al final de día ustedes entienden o conocen las diferentes categorías de información, la calidad de información sobre el cerebro, memoria y atención. Existen categorías de información de alta calidad y información de baja calidad. Vamos a hablar de cómo categorizamos esto. También espero que ustedes logren tener la destreza de poder saber cuándo y cómo aplicar esta información, esos nuevos conocimientos sobre la categorización de calidad de información en sus propias vías y sus clases. Y en la parte actitudinal, espero que ustedes lleguen a ser consumidores muy selectivos sobre la información del cerebro. Hay mucha bla, 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 hay mucha basura que está en el mercado hoy en día y desgraciadamente muchos docentes leen esta información. Entonces, por ende, no tiene muy buenas bases sobre la cual enseñar utilizando información del cerebro. Entonces, esos son los objetivos míos del día. Antecedentes. Entonces, para explicarles de dónde viene la información, como ustedes son todos pensadores críticos, no tienen que creerme, pero deben saber de dónde viene la información para poder decidir si van a aceptar o no. Como les mencioné, comenzó como una investigación para mi doctorado. Era una teoría que yo creí basado en una meta-análisis de la información que pude encontrar en los últimos 30 años, cruzando las palabras de aprendizaje basado en el cerebro, enseñanza basada en el cerebro, todas las conferencias, libros populares, artículos en journals, neuroeducación, neurociencia y educación. Cruzando todos esos términos, encontré más que 4,500 documentos, de lo cual boté la mitad porque realmente no era de alta calidad y revisé más de 2,000 documentos para tratar de crear mi propia teoría de lo que es el aprendizaje basado en el cerebro. Desde ese nuevo modelo, yo tuve que ser bastante humilde, decir quién soy yo, o sea, para poder crear un nuevo modelo educativo. Entonces, regresé a la literatura y invité a la gente que fueron más nombrado por sus pares en los artículos de revistas indexadas y los libros de calidad. Hubo ciertos autores que una que otra vez la gente dijeron, y cómo dijo, no sé quién, no sé cuánto, y cómo mencionó, y mencionaba a otra persona. Cogí esas referencias en los libros y en los journals para poder identificar 39 expertos en el campo de mente, cerebro, educación. Les invité a todos a participar en un panel de expertos y 20 respondieron al pedido y participaron en 100% de las actividades. Y después hubo gente que dijeron, mire, no tengo tiempo para participar en este proceso de tres meses, pero sí les voy a comentar sobre los resultados. Entonces, en total, 27 expertos de siete diferentes países me ayudaron a confirmar y ajustar el modelo. Y de ahí nació este concepto de mente, cerebro, educación y la información básica para los docentes del siglo XXI. Finalmente, le comparé ese nuevo modelo con la literatura y, tristemente, encontré que la mayoría de los libros que compran los docentes no son de muy alta calidad. Entonces, eso me impulsó el deseo de compartir la información de más alta calidad con los docentes para protegernos como profesión, o sea, de los mitos que existen sobre el cerebro de aprendizaje. Los participantes en el panel de expertos, en el Delphi Panel, fueron, y totalmente por coincidencia, más o menos la tercera parte eran neoscientíficos, la tercera parte psicólogos y la tercera parte educadores. Los que tienen sus nombres en dos colores es porque tienen formación en distintos áreas. Por ejemplo, Howard Gardner es un psicólogo, pero trabaja en el campo educativo, entonces por eso sus nombres están divididos. ¿Qué hicimos con este panel? Revisamos 11 diferentes áreas, incluyendo lo que eran, qué tipo de estudios de cerebro. Entonces, encontramos o discutimos arte y el cerebro, creatividad del cerebro, lenguaje del cerebro, lectura del cerebro, mate del cerebro, pero también revisamos lo que eran destrezas de la vida. Son cosas que son importantes por el éxito, no solo en el ámbito escolar, pero también te sirven para tener éxito en la vida real. Por ejemplo, el concepto de afecto, empatía, compasión, el rol de emociones en el aprendizaje, motivación, memoria. Esas cosas son importantes para el éxito escolar, pero también te sirven a lo largo de la vida. Entonces, revisamos estos conceptos con los expertos también. Entonces, las 11 áreas que revisamos incluyeron lo que era el nombre. Nadie le gustaba el nombre de Brain Based Learning o aprendizaje basado en el cerebro. ¿Por qué? Porque pensaba esos expertos, que son realmente gente muy serios en sus áreas y sus profesiones, pensaba que estaba muy asociado ese nombre con marketing, con conceptos de venta y de baja calidad. Entonces, no querían que se nombra el campo Brain Based Learning o aprendizaje basado en el cerebro, sino querían mente, cerebro y educación, o sea, separado por comas. ¿Por qué? Porque también querían que sean iguales. Si tú dices neuroeducación, el neuro es un subárea de educación. O dices psicopedagogía, psico es un subárea de pedagogía. Entonces, ellos querían que sea igual, tratado por iguales, sus tres contribuciones a lo que es enseñanza y aprendizaje. Entonces, mente por psicología, cerebro, por lo que es neurociencia y educación, por la parte de pedagogía. Entonces, ellos querían cambiar el nombre. Entonces, revisamos todos esos términos. Lo que vamos a enfocar ahorita solo tiene que ver con las creencias y los mitos al respeto a lo que es neuroeducación, o lo que es el ahora conocido comúnmente cerebroeducación. ¿Y qué encontramos? Revisamos muchos conceptos que se encuentran en la literatura que son muy populares con los docentes. Como les mencioné, solo utilizan 10% del cerebro o todo importante está determinado antes de los tres años de edad. Revisamos ciertos conceptos y dividimos y encontramos que hay dos tipos de verdades y dos tipos de mitos. Pero en ciencia, sabemos, no existen verdades, ¿cierto? Solo existe más información o menos información. Entonces, este término está mal usado, por eso está en comillas aquí. Pero las verdades en mente, cerebroeducación son cosas que son ciertas por todos los cerebros, independiente de la edad, independiente de la materia. Por ejemplo, es una verdad o es algo que tiene bastante evidencia que todo aprendizaje nuevo pasa por el filtro de aprendizaje previo. Entonces, esto es verdad si tú eres un bebé recién nacido o de cinco meses de gestación, o si tienes cien años, todo el nuevo aprendizaje pasa por un filtro del conocimiento previo. Por ende, esos son lo que llamamos universales o las cosas que son principios y que no cambian. Pero también hay otras cosas que sí son verdades, pero son relativos. Por ejemplo, sabemos que nutrición es importante por aprendizaje, también dormir. Pero no te puedo decir exactamente cuánto debes dormir. Entre cuatro horas y media y dos horas es absolutamente normal. Ocho horas es el típico promedio, pero nadie puede dictar a otra persona cuánto necesitan para funcionar a su nivel óptimo. Entonces, sabemos que mientras el dormir es fundamental, necesarísimo para el aprendizaje, es muy relativo a una persona. Sabemos que está mal sentir amenazado, entonces, y eso sí frena el aprendizaje de uno. Pero lo que tú encuentras como una amenaza y lo que tú encuentras como otra amenaza, pueden ser distintos, basado en nuestras experiencias pasadas. Existen las dos cosas buenas, buena información. Cosas que son verdad por todos los cerebros y cosas que son importantes y verdad, pero hay que conocer bien el individuo para saber cómo manejar estos. Y de allí, de esos principios y de esos tenents, se llaman las cosas que son, que cambian entre individuos como dormir, nutrición, amenazas, motivación. Esas dos cosas nos llegan a lo que serían ciertos guías de cómo debemos enseñar, entonces, basado en esa información. Para llegar a esto, utilizamos lo que era el guía de la OCTE. Empezaron en el 2002 a hacer estudios muy serios, basado en aportes de distintos gobiernos. Entonces, los 30 países en el 2002 que escribieron el primer reporte, el nacimiento de las ciencias del aprendizaje, ellos querían hacer ciertas sugerencias de información básica que deben saber todos los docentes. Eso fue modificado en el 2007 y recién estamos terminando un nuevo reporte sobre la información nueva en neurociencia que debe influir en el nuevo perfil del docente. Basado en los criterios de la OCDE, encontramos categorías. En este primer libro, ellos hicieron una sugerencia. Existen básicamente cuatro categorías de conceptos que tienen que ver con la calidad de información. En el primer instante, existe información que está bien establecida. Por ejemplo, el concepto de plasticidad. Sabemos que plasticidad existe en los seres humanos, podemos comprobarlo, existen miles de estudios. Entonces, podemos decir, la plasticidad neuronal, o sea, la conexión entre distintas partes del cerebro que anteriormente no eran conectadas, que realmente es una muestra de aprendizaje, existe. Entonces, eso en esencia es de aprendizaje en sí. Entonces, eso es en la categoría de bien establecido. Después hay conceptos que están en la categoría de lo que es probable. Por ejemplo, tenemos información sobre etapas sensibles. Ya no hablamos de etapas críticos. Porque si existen etapas críticas, puede ser en el primer idioma de uno, en ciertas destrezas de motricidad y en la gestación de una persona. Pero una vez nacida, en términos académicos, no hay ninguna destreza académica, una cosa que aprendes en la escuela que tiene una etapa crítica. Si no aprendiste a leer de tres años, puedes aprender a leer de siete, o nueve, o diecisiete, o setenta. O sea, existen etapas sensibles. O sea, sería mejor aprender antes. Pero no significa que no puedes aprender. De hecho, tu cerebro sigue aprendiendo hasta que te mueres. Entonces, tú puedes seguir aprendiendo las cosas que aprendes en el colegio. Historia. El segundo idioma. Conceptos de mate. Cómo leer. Pero sospechamos, por ciertos casos que sí existen, que debe ser importante tener contacto con otros seres humanos para poder desarrollar el primer idioma. Es por eso, esa información está probablemente cierta. O sea, no podemos, o sea, estamos utilizando hoy en día mucho más frecuente la idea de etapas sensibles. Entonces, tu cerebro está listo por ciertos conceptos en ciertos momentos, pero es por la madurez del cerebro, pero también por conocimientos previos. Sabemos que es mucho más importante el orden de conceptos que la edad de una persona cuando aprenden. Entonces, eso es la segunda categoría. Sabemos que estos dos pedazos de información serían buena información. Podemos utilizar esto. Pero hay dos categorías más que son peligrosas y debemos evitar. La tercera categoría se llama especulación inteligente. Por ejemplo, es especulación inteligente pensar que el cuerpo de hombre parece diferente de afuera que el cuerpo de mujer, por ende, y sus adentros. Los cerebros deben ser diferentes también. Pero, los cerebros son muy, muy, muy parecidos. Hay bien pocas partes del cerebro que sí son distintas. Hay más o menos cinco áreas del cerebro que son levemente distintas en hombres y mujeres. Por ejemplo, el corpus colosum en la mujer es levemente más grande que el hombre. La media derecha del hombre está levemente más grande que la mujer. Pero, no existen estudios que muestran que esta fisiología traduce en comportamiento. Entonces, ¿los hombres y mujeres sí actúan diferente en diferentes momentos? Sí. Y hay muchos estudios que son sobre hormonas. ¿Los hombres y mujeres tienen las mismas hormonas? Sí, pero solo en distintas mediciones. Entonces, sabemos que las hormonas sí cambian comportamiento. Pero, el espacio físico, la fisiología del cerebro, hay bien, bien, bien pocos estudios que muestran que hay una diferencia del cerebro, o sea, de los hombres y mujeres. Diferencias en género, tenemos que tener mucho cuidado en decir que los cerebros son distintos. Son más de 99% similares. Entonces, hay que tener cuidado con esas generalizaciones. Y después, la última categoría tiene que ver con neuromitos. Que existe un cerebro derecho, un cerebro izquierdo, y que no hay ninguna evidencia atrás. Entonces, esas son cuatro categorías de calidad de información. Cuando proponemos al panel de expertos a categorizar 76 diferentes creencias, o 76 diferentes conceptos que surgen en la literatura, adivina cuántos salieron en cada categoría, cuántos eran bien establecidos, y cuántos eran probables, y cuántos eran especulación inteligente, y cuántos eran mitos. Tristemente, la mayoría de los conceptos que los docentes creen son mitos. O sea, son cosas que realmente no tienen ningún fundamento. Eso le hace aún más urgente la necesidad de compartir información de calidad con los docentes. Entonces, para poder comprobar, vamos a revisar algunos de esos 76 conceptos. Yo quiero que ustedes decidan, ¿eso es verdadero o eso es falso? O ¿eso tiene mucha evidencia o poco evidencia? ¿En qué categoría pondría cada concepto? Entonces, por ejemplo, Número uno, ¿verdadero o falso? ¿O en qué categoría le pondría? Los cerebros humanos son tan únicos como los rostros, como las caras. Si piensas y reflexionas un poquito, vas a encontrar que, mira, tú tienes dos ojos, dos ojos, dos ojos, tienes una nariz, una nariz, tienes dos orejas, dos orejas, dos orejas, pero nadie tiene la misma cara. Entonces, mientras las partes son parecidas, o sea, sirven la misma función en sí, no tenemos las mismas caras y no tenemos los mismos cerebros. Ni los gemelos, que desde el momento que nacen parecen que sus caras son igualitos, no tienen los cerebros iguales. ¿Por qué? ¿Qué cambia el cerebro? La experiencia. Entonces, sabemos que no hay dos cerebros que son iguales. Si eso es cierto, ¿influye algo en tu enseñanza? Ojalá que sí. La segunda pregunta, ¿la influencia del conocimiento previo es importante en el aprendizaje de conceptos nuevos? Esto es cierto, independiente de la edad, independiente de lo que es una persona recién nacida o hasta un bebé en formación, hasta los más mayores de nosotros aquí. Todo lo que aprendemos pasa por un filtro del conocimiento previo. ¿Por qué? Es parte de la sobrevivencia del cerebro. Estamos tratando de siempre comparar lo que sabemos anteriormente con lo nuevo para poder ahorrar, o sea, economizar lo que es el aprendizaje. Es algo que yo puedo asociar con conocimientos previos, le hace más fácil aprender. Ahora, el racionamiento y la toma de decisiones se puede divorciarse de las emociones y sentimientos. Y al hacerlo, mejora la calidad de pensamiento. ¿Se puede divorciar emociones y el pensamiento lógico? Quisiéramos pensar que sí, pero la verdad, la verdad es que es imposible. Eso es un mito total. Básicamente, la estructura del cerebro, tú aprendes, ¿sabes cómo aprendes del mundo? Siempre aprendes a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, al tener un estímulo por los sentidos, sube. La primera parada que hace es va a preguntar a la amígdala, a ver, ¿debo tener miedo de esto? ¿Debo correr? ¿Es algo peligroso? Después, en seguida, casi en seguida, en menos de un segundo, se va al hombro frontal y después regresa al epocampo a preguntar y confirmar. ¿Lo que vi o lo que es esto es realmente algo de tener miedo? Entonces, simplemente por la estructura del cerebro, no puedes no pasar por lo que es la amígdala que procesa memorias emocionales. No se puede evitar este paso. Entonces, sabemos que no hay ninguna decisión. Aquí viene una cosa muy, muy importante. No hay toma de decisión sin emociones. Entonces, ¿eso cambiaría nuestra manera de enseñar? O sea, ¿qué nos hace hacer diferente en el aula? ¿Creamos los ambientes apropiados para el aprendizaje? ¿O tenemos chicos que tienen miedo de nosotros? Tenemos que considerar esto porque no hay toma de decisiones sin emociones. Ahora, ¿el cerebro cambia constantemente con la experiencia? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Es una de las pocas cosas, de las cinco cosas que sí está bien establecida. Lo que es muy importante para conocer o reconocer es que los cambios que sufre el cerebro son microscópicos. Y literalmente hay muchos, o sea, hay cambios al nivel celular antes que hay cambios al nivel de comportamiento. Un buen ejemplo de esto es un niño que está aprendiendo a leer. Si has enseñado a algún niño a leer, tú sabes que puede pasar días, semanas, meses, leyendo, hablando, tocando las palabras, animando cuentos y todo. Y de repente, en un día, parece que aprende a leer. Pero no es cierto que eso pasó en esta instancia. Es que poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya lograste crear esos fundamentos necesarios para la lectura. O sea, pero los cambios al nivel molecular, al nivel de las cédulas, y ojo, vocabulario, la neurona es nada más que una cédula en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por eso se llama neurona, ¿no? Pero las neuronas, las conexiones entre esas partes, depende en una práctica. O sea, que recibe la información, que fortaleza, 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 y ya, al fin, existe una conexión. Y hay muchas de esas conexiones que son necesarias antes que se pueden lograr ciertos destrezos, como la lectura. Entonces, los cambios pasan al nivel microscópico antes que pasen al nivel de comportamiento. Ahora, el cerebro humano tiene altos grados de plasticidad y se desarrolla a lo largo de la vida. ¿Verdadero o falso? ¿En qué categoría le pondrían? Eso es algo más que está bien establecido. La plasticidad del cerebro existe a lo largo de la vida. Obviamente, existen más altos grados de plasticidad en la edad temprana, pero no significa que no se puede aprender a lo largo de la vida. Uno se aprende hasta que se muere. Entonces, antiguamente hablamos de lo que era localización, o que X parte del cerebro hace Y. Y con experimentos en plasticidad hemos encontrado que realmente no es cierto. La idea es que otras partes del cerebro pueden compensar por las partes dañadas. Entonces, ahora, a través de los libros tipo Connection de Sun, podemos ver a través de los nuevos tipos de neuroimágenes que no estamos hablando de una parte del cerebro que hace una cosa, sino redes. Entonces, todo el aprendizaje está basado en muchas conexiones entre distintas redes o circuitos neuronales en el cerebro. Ya no hablamos de una parte del cerebro que hace algo, sino las redes que están conectadas. Una duda, y eso es para aclarar otro término, no solo neurona, pero también la termología de materia gris, materia blanca. Si les pregunto a un docente, ¿cuál es mejor, hacer las cosas amplio o profundo? ¿Qué respondería? En general, es mucho mejor por aprendizaje de hacer pocas cosas en forma profunda que muchas cosas en una forma más superficial. La segunda pregunta, ¿qué es mejor, acumular conocimientos o dividirlo por tiempo? Sabemos que es mucho mejor tener una división entre tiempos. Por ejemplo, si tienes cinco horas de esa semana para estudiar, ¿es mejor estudiar cinco horas de golpe o una hora por cinco días? Una hora por cinco días es mucho mejor porque refuerza las conexiones. Entonces, la probabilidad de memoria o fortalecer la memoria es mucho más alto. A ver, materia gris simplemente es el cuerpo neuronal. De una neurona es la parte, el cuerpo de neurona. La materia blanca es cuando tengo distintos grupos de neuronas y hay una conexión, un sinapsis entre los dos grupos de neuronas. Más que practico esto, existe lo que se llama myelin sheath. O sea, una manera de, es más que nada, es grasa. Pero lo que hace es muy rápido la comunicación entre esos grupos de neuronas. Entonces, con más práctica, las cosas le hacen más fácil. Por ejemplo, cuando aprendiste a manejar, fue largo, duro, utilizaste mucho el cerebro, tenías que pensar mucho, pero ahora ya es automático. Entonces, sabemos que esta práctica ha reforzado las conexiones entre las partes del cerebro necesarias para manejo. Entonces, y casi inconsciente, puedes hacerlo en forma más automatizada. Entonces, al momento de tener suficiente práctica, la búsqueda en la memoria es mucho más rápida. Otra pregunta, ¿existe diferencias entre cerebros, entre razas? Si eso es así, entonces dime, ¿cuál de esos dos cerebros es el chino y cuál es el negro? No existen diferencias al nivel visible. Obviamente, como mencionamos, todos los cerebros son únicos, entonces a ese nivel sí. Existe un rama de neurociencia, que es la neurociencia cultural, que habla de cómo el refuerzo de ciertos tipos de contactos le cambia levemente el cerebro. Por ejemplo, los japoneses, en vez de contar uno, dos, tres, cuatro, y tener símbolos árabes que realmente no tienen mucha significancia para nosotros, ellos tienen una distinta manera de contar. Uno, dos, tres, o sea, los números tienen mucha más significancia en los símbolos, pero también, por ejemplo, el 23 es literalmente dos, diez, tres. Entonces, están conceptualizando la enumeración en otro formato. Entonces, sabemos que eso sí, hay ciertos cambios a este nivel, por ciertas prácticas culturales que más que nada tienen que ver con lenguaje. Pero, eso es muy distinto de decir, ah, esta persona es indio, por eso tiene un nivel de educación, o sea, tiene un nivel de inteligencia más bajo. ¿Qué mentira que es esto? O sea, si controlas por pobreza, vas a encontrar que no hay estudios que muestran que una raza tiene menos o mejor rendimiento de otra raza. Entonces, eso es simplemente racista decir esto. Pregunta, ¿las partes del cerebro actúan aisladas las unas del otro? ¿Existe un cerebro izquierdo, un cerebro derecho? No, sabemos que eso también es un mito total que está basado en el siglo XIX de la conceptualización, que hay partes distintas. Si una persona que puede ser muy especial y creativo es de derecho y lógico, es izquierdo, eso no es cierto para nada. Entonces, ojalá que nunca se metan en esos argumentos. Es bueno argumentar que debe haber más creatividad en las aulas, totalmente de acuerdo. Pero decir que es porque el cerebro derecho necesita eso, eso sí es mentira. Entonces, no se meten en ese argumento, por favor. En promedio, la mayoría de las personas solo utilizan 10% de sus cerebros. Dos, sabemos que eso simplemente no es cierto. No es cierto que solo utilizamos 10% de su cerebro. Sí es cierto que todos podemos utilizar más que estamos utilizando. Compartimos mucho con medicina y una es la primera regla. La primera regla de medicina es no hacer daño. Entonces, yo creo que todos los que son mitos aquí hacen daño. Si dicen a un chico, por ejemplo, solo utilizas 10% de tu cerebro y qué pena que ya ganaste tu cuota o algo así, eso hace daño porque pone un límite a lo que es el rendimiento de un estudiante. Entonces, evita, evita lo que son todos los mitos. A propósito, este mito surgió en los ochentas, literalmente cuando empezamos a tener mejores imágenes de cerebro e hicimos algunos ejercicios como, por favor, nombre a todos los animales que comienza con la letra E. Entonces, empezaron a nombrar los animales y tomaron esas tomografías y obviamente menos de 10% estaba eliminado en ese momento. Sin tomar en cuenta que puede ser que era 100% de lo que es necesario para nombrar, o sea, animales con esta letra. Entonces, ahora que llega a ser más y más y más sofisticado en los neuromágenes, podemos ver con más precisión, pero todavía lejos de lo que sería, o sea, una buena imagen del cerebro pensando, pero podemos ver que son, o sea, cruces por todos los lados. Hay muchas conexiones entre distintas partes y eso varía dependiendo de tu nivel de expertise, si es una cosa que estás mirando por la primera vez, si realmente estás poniendo esfuerzo, si estás motivado. Hay miles de factores que incluyen cuánto de cerebro estás utilizando. No, es cierto que los seres humanos tenemos un triple cerebro, un cerebro reptiliano o algo así. Y eso sí, no somos reptilianos, no venimos, o sea, de ese ramo. Entonces, es una anécdota que algunas personas utilizan para tratar de hacerlo sencillo, pero, ¿sabe qué? El cerebro no es sencillo. Aprendizaje no es sencillo. Y no debemos lamentar esto, o sea, debemos apreciar que tienes un solo cerebro, a propósito, que tiene varias funciones. Obviamente, algunas que son funciones muy básicas, de cómo acordarnos a respirar y tener, o sea, el corazón que funciona. Y otras cosas que son bastante más sofisticadas, como pensar o imaginar o crear. Obviamente, son distintas destrezas, que parece algunas más bases que otras, pero no es correcto hablar de tener tres cerebros en uno. ¿La nutrición tiene un impacto sobre el cerebro? ¿Sobre el fresaje? Obviamente que sí. Básicamente, alrededor del 20% de las calorías que comes están utilizando el cerebro. El problema es que no todas las calorías son iguales. Entonces, si comes solo papas frijas y cola, puedes tener suficientes calorías, pero eso no te ayuda a pensar bien. No hay una dieta perfecta para el cerebro, pero, ¿tu cerebro es qué? Es un órgano, ¿no? Entonces, ¿cuál es otro órgano importante en tu cuerpo? Corazón. Entonces, una regla básica es lo que es bueno por el corazón, es bueno por el cerebro. Entonces, no hay una dieta aprobada que mejora el cerebro. Entonces, cada uno tiene que buscar su propio camino en ese sentido, pero hay que revisar y hay que entender que algunos niños que están llegando a tu clase, a lo mejor no han comido nada antes de la primera hora de clase. Y eso no le da lo que es la energía necesaria para que el cerebro aprenda. El dormir es importante para aprender, obviamente, pero por dos razones. Sabemos que dormir está separado en lo que es dormir y soñar. También hablamos un poquito sobre la importancia de memoria y atención en el aprendizaje. ¿Puedes aprender sin memoria? No. ¿Puedes aprender sin prestar atención? No. Entonces, si no hay aprendizaje sin atención y no hay aprendizaje sin memoria, esas son dos pistas. El dormir y soñar responde a dos distintas partes del aprendizaje, pero los dos son importantes. El dormir es importantísimo por atención. Si no duermes bien, no puedes prestar atención. Pero el soñar, la etapa de sueño, es importantísimo. Stickle ha mostrado, él está en Harvard en 2005, encontró que hay una combinación de neurotransmisores, esos son químicos en el cerebro, hay una combinación de neurotransmisores que ayuda en la consolidación de memorias que solo existe en la etapa de soñar. Soñamos más o menos 20-25% del tiempo que estamos durmiendo, entonces, esta etapa es muy importante. Ustedes pueden constar con eso, seguramente. Un chico que no duerme toda la noche y dice, mira, profe, estudié por tu examen. Y en el examen mismo, logra rendir bien. O sea, saca buena nota. Pero tú le preguntas a ese estudiante 24 horas, pues, la misma pregunta, y no va a poder contestar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque no había pasado por la etapa de soñar. No había dormido bien, tampoco ha soñado bien. Entonces, sin la etapa de soñar, no tenía esa consolidación de memoria importante. Y, por ende, la información que tenía en su cabeza era en el estado de más o menos una memoria de trabajo, pero no de largo plazo. Y para tener aprendizaje, de verdad, tienes que meter la memoria a largo plazo. No de corto plazo ni de trabajo, sino de largo plazo. Entonces, y la única manera que algo, una experiencia entra en memoria de largo plazo, es después de dormir. Entonces, realmente, si quieres medir algún conocimiento de los chicos, pregúntale 24 horas después del supuesto momento de aprendizaje. Y ahí se puede confirmar si ha aprendido o no. Todo lo que es importante acerca del cerebro se determina antes de los tres años. Sí y no. Aquí viene el problema. Existen etapas importantísimas. Si tienes mala nutrición en los primeros tres años, si tienes un niño bajo estrés tóxico en los primeros tres años, muy difícilmente puede recuperar esta arquitectura básica sobre la cual puedes construir nuevos conocimientos. Pero la mayoría de los chicos en sus aulas no tienen mala nutrición, tampoco un estrés tóxico. Lo que necesitamos es una estimulación normal. El problema es, en términos de la sociedad, hemos cambiado mucho. Muchos de los papás, los dos trabajan o el niño queda en casa con alguien que no está ni hablando con ellos. Los chicos no saben tener ni una conversación durante el almuerzo o la cena. No saben conversar e interactuar. Entonces, por ende, no tienen vocabulario de nivel normal por la edad. Sabemos que en América Latina leemos menos libros por cápita que en otras partes del mundo. Por ende, o sea, no hay estimulación de lenguaje necesario. Y hay una conexión muy directa de lenguaje y calidad de pensamiento. Entonces, obviamente, sería mejor si cada niño tenía padres de madres de familia que leyeron a ellos desde que nacen, que juegan con ellos todo el tiempo. Eso sería lo más normal, de simplemente preguntar al niño, de hacerle reflexionar, de enseñarles ciertos valores, de jugar con ellos en el lodo. O sea, no es importante la extra inversión que está vendiendo hoy en día que necesitan los niños. Además, John Bruner escribió un libro que se llama The Myth of the First Three Years que tiene que ver con toda una industria que está creada alrededor de este venta de conceptos que hay que estimular en forma, o sea, extra al niño entre esa etapa. Lo que sabemos, lo que es adecuado es suficiente, pero tenemos que realmente tomar eso en cuenta también. O sea, qué es adecuado, qué es una estimulación adecuada. Y a propósito, tengo tres libros en esta línea que tienen que ver con mente, cerebro y educación que nacieron desde mi tesis en 2008 y ha sido actualizado hasta este que salió hace como dos meses en abril de 2014.